El G20, como saben, surgió después de la crisis como una especie de aceleración de una transición del G7. El G7 venía ahí incorporando invitados, hablando del G7 más 5, G7 más X, y de repente vino la crisis y la necesidad de incorporar a los grandes emergentes en la discusión, y por lo tanto se transformó ahí el organismo que estaba, que era el G20, en nivel ministerial. Entonces fue una aceleración de ese proceso de transición, con el cual el G20 tiene un poco la misma intención del G7, o sea, que sea un foro informal de coordinación de los principales regímenes económicos internacionales. Algo que formalmente no se podría hacer jamás, no podrás llegar en un foro y decir, bueno, esos 7 o esos 20 van a ser las decisiones principales, pero que en definitiva es muy efectivo, porque una vez que se discute un tema y que hay un acuerdo, por el peso que tienen esos países, es muy difícil que el organismo internacional no siga o que ellos no sean capaces, adentro de los procesos decisorios normales de esos organismos, imponer esa decisión de alguna manera. Entonces cuando después de la crisis se decide que se va a ampliar el capital del FMI, se va a ampliar el capital del Banco Mundial, se decide en el G20, y después, bueno, se va al board del FMI, al board del Banco Mundial por los procesos normales, por el peso que tienen esos países, la decisión, sorpresa, es la misma que tiene el G20. Entonces es un foro que no tiene, no crea un régimen propio, es un foro que actúa en base a los regímenes internacionales conformados en el postguerra, basados en un sistema liberal, en reglas establecidas, en el multilateralismo, etc. Entonces el foro fundamentalmente está creado para actuar y la manera de funcionamiento es esa, se decide y después se pasa al organismo, por lo tanto es importante que el organismo esté y que el organismo funcione y que el organismo tenga credibilidad y capacidad de funcionamiento. Todo eso ya venía un poco bajo cuestionamiento a la luz de, digamos, si es un organismo que depende de los regímenes, es decir, los regímenes son las bases de la globalización, cuando, digamos, los temas de la globalización empiezan a ser cuestionados, esos regímenes son cuestionados y eso ya venía de cierto tiempo, el Brexit sonó el alarme de manera muy clara, y la reacción inicial del G20 de los ministros era decir, bueno, necesitamos explicarle a la gente que no entiende cómo eso es importante y cómo el libre comercio funciona y cómo todo, o sea, había un cierto grado de negación en el sentido de no ver que algún tipo de problema hay, a la salida inmediata es decir, vamos a convencerlos porque no entienden y tenemos que explicarles para que entiendan que es de su interés que sea así. Lo que pasa es que con la elección de Trump, eso vino para dentro del grupo, y ahí el grupo ya no podía más tener ese discurso. Si no hubiera la elección de Trump en Hamburgo, sería un discurso de cómo vamos a incorporar esas preocupaciones. Ahí el debate sería, vamos por la línea de decir, sabemos lo que es bueno, simplemente tenemos que explicarles, o darle un espacio a que realmente hay algún tipo de problema que tenemos que tratar, la desigualdad y todo ese tema de inclusión que ya venían creciendo adentro de la discusión del grupo, que era un esfuerzo de reconocer que hay problemas y tratar de encontrar soluciones. Pero con la elección de Trump, eso viene para dentro del grupo. Entonces el ejercicio de Hamburgo, que bien caracterizaba Pedro, que hay mucho el no dicho, muchas veces en la discusión yo dije, mire, si nadie dice afuera de la sala que estaba esa palabra, yo puedo aceptar el texto sin esa palabra, porque ahí no van a saber qué fue lo que se sacó y el texto parece bien, cómo queda al final. Solo para darles un ejemplo, en determinado momento, el representante de Estados Unidos defendía que la referencia en el párrafo de comercio debería ser no al sistema multilateral de comercio, sino a un sistema internacional de comercio, para tener la idea de cómo en la guerra de las palabras se estaba expresando el cuestionamiento del orden. Yo puedo decir que básicamente en todos los párrafos propuestos por Alemania inicialmente, Estados Unidos tenía algún tipo de problema. Creo que había uno, no sé si era el de terrorismo o algo así, que no tenían un problema, pero después en la declaración un poco más, después en la declaración el tema de Naciones Unidas fue todo un problema, pero a cada punto tenía un problema, el sistema comercial tenía muchos problemas, cambio climático sabemos por el resultado final, que fue el único punto donde no logramos tener un texto unificado, el tema de la Agenda 2030, que uno pensaría, bueno, la Agenda 2030, a todos les gusta, etcétera, no, la Agenda 2030 está bajo revisión y vamos a ver qué compromisos nos gustan, cuáles compromisos nos gustan, no, señor, la Agenda 2030 es la Agenda 2030, no tiene eso de seleccionar cuál quieres, cuál no quieres, pero para dar un poco una visión muy por adentro, de cuál es el tipo de cuestionamiento al proyecto, al funcionamiento mismo del G20. Claro que, digamos, Trump, el presidente de Estados Unidos, va a estar ahí, va a tener contacto con todos los líderes, va a tener una conversación, pero digamos, el G20, como G20, como en su forma de funcionamiento, que toma la decisión y después va para los organismos internacionales, pasa a ser cuestionado dentro de su propia estructura, ¿no? Y ahí, bueno, ¿qué hacemos? Resistimos a esa desconstrucción, aceptamos, adaptamos, el esfuerzo de Hamburgo fue un poco minimizarlo, ¿no? Como yo decía, o sea, tenemos una declaración que logra tener párrafos leíbles y uno lee y cree que está bien, no está mal el párrafo de comercio, no está tan mal, etcétera, el párrafo de desarrollo, puede ser, que es un esfuerzo un poco de adaptación y manutención de lo que está. Con el agravante que uno todavía no sabe hasta qué punto viene el cuestionamiento a ese régimen. Si tomamos la OMC, aparentemente, y por las declaraciones que vemos, no hay un esfuerzo de destruir la OMC, pero sí un esfuerzo, un cuestionamiento de su manera de funcionamiento muy fuerte que introduce tensiones importantes y, sobre todo, una resistencia muy grande a la conformación de nuevas normas internacionales. En ese sentido, yo creo que, yo diría que no hay mucho espacio hoy para norm makers en ningún lado, ¿no? Y tampoco en el G20, no vas a tener espacio para crear nuevas grandes construcciones, vas a tener suerte si logras terminar las que se venían construyendo, por ejemplo, en la regulación financiera y toda esa parte, y si logras evitar que se deshagan, porque, por ejemplo, en la regulación financiera había un gran temor por las declaraciones anteriores que hubiera un ataque a lo que se había logrado. Por ahora, otra vez, se mantiene, donde se llegó, se llegó, pero avanzar más adelante, por un cierto tiempo, va a ser un poco difícil, ¿no? En ese cuadro, uno puede decir, bueno, los países de la región, los tres que están acá y los demás, todos tienen interés en preservar el multilateralismo, en combater las tendencias proteccionistas, luchar por el desarrollo sostenible, etcétera, pero todo eso se va a hacer un poco en ese marco de cuestionamiento. Ahora, ahí, en términos de la participación de los países en desarrollo, de los países de la región, yo creo que hay dos cuestiones acá, una más sustantiva, otra, digamos, de proceso, ¿no? La sustantiva es que esos problemas, no el de Trump específicamente, pero el problema que ya existía en el cuestionamiento, vienen justamente de la incorporación de los grandes países emergentes en el orden. O sea, el G20 incorpora a esos países porque no se puede más tomar decisiones sin ellos, pero eso genera tensiones muy grandes entre los que estaban acostumbrados a tomar las decisiones y los que están entrando y quieren participar de esa toma de decisiones, y eso está claro en la discusión de los cupos en el FMI. Se logra un primer movimiento, pero inmediatamente, cuando se va a pasar al segundo movimiento, Europa lo tranca y resiste de manera tremenda, y Estados Unidos tarda tres, cuatro años para ratificar la reforma que había, y ahí se para el tema. Y si pensamos en comercio, el malestar en los países desarrollados viene de que, bueno, ahora tienen que competir con otros países que también evolucionaron, claro que están compitiendo, que viene China, que viene México, que viene Brasil, etc., y entonces pensar que se puede tener una agenda muy fuerte y llegar a grandes conclusiones es difícil. En ese sentido yo creo que, claro, la opción de Argentina puede decir, bueno, está el tema de infraestructura que ya venía con un cierto histórico de tratamiento y sigue siendo un problema real, vamos a ver qué se puede hacer, el tema del futuro de trabajo, skills, etc., es algo que todos tienen, que puede ser una agenda convergente, entonces vamos a ver si ahí por los puntos de posible convergencia se puede avanzar mientras se resiste en el otro y se evita que se desarme. Ahora, el tema más procesual en términos de participación, digamos, de la región, etc., es que el G20 no es un foro con mandato, por no ser un foro formal, no es un foro de constituencies, o sea, yo no represento a nadie, yo no tengo mandato de nadie, salvo de Brasil a sí mismo, ¿no?, a cierto punto. Entonces, siempre ha sido, es una preocupación antigua, ¿no?, cómo puedo de cierta manera representar a la región, etc., porque yo no tengo mandato para eso y, digamos, Bolivia o Chile no están de acuerdo que yo diga ahí que es así porque Chile o Bolivia quieren, ¿no? Claro, que hay una expectativa de representación por conocer, por saber cuáles son las circunstancias, cuáles son las preocupaciones, hay una expectativa que México, Argentina, Brasil, de cierta manera, representen en un cierto sentido la región, pero al no tener un mandato formal, los países que están de afuera siempre también tienen una actitud muy ambigua sobre eso, ¿no?, porque no quieren tampoco darle un mandato, no quieren ir a una reunión, aun cuando la UNASUR funcionaba en esa área, tuvimos algunas reuniones, cuando yo estaba en Trac Finanzas antes, tuvimos algunas reuniones de UNASUR y del Ministerio de Finanzas para, bueno, explicar lo que estamos haciendo y escuchar, mucha cautela, mucho cuidado de todo, porque, bueno, tampoco yo que no estoy quiero darle un mandato para que Brasil vaya y diga que está hablando en mi nombre, ¿no?, porque como no tengo, como no hay una representación formal. Entonces, hay una dificultad procesual para ese ejercicio, yo creo que lo que se puede hacer es lo que dice Pedro, o sea, hay que escuchar lo que quieran, lo que estén dispuestos a transmitir, y, bueno, tener buen senso, no sé cómo se dice en español, para traducir hasta cierto punto lo que uno ve alrededor, lo que está pasando y ver cómo eso puede reflectirse en el ejercicio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.